4x4, ¿quién parte? Gachi Último Dale, primero, segundo, tercero Tres pasadas de 4x4 Suelta ese ritmo, DJ, suena Ya yo como DJ, ya no es Sony, suena Suenalo Suenalo, boludo Suenalo, Sony, o sea, suena Nuestro Dios el Creador Su buena naturaleza Dando vida y fortaleza Algo muy hermoso, a pecado de un encanto Se encuentra en el sustecido Y se llama Todos los Amos Quiero a toda la gente con las manos arriba Todo el parque de Gustavante con las manos arriba Comenzamos a la cuenta Tres, dos, uno Tiempo Ganarte y echarte es parte de mi plan Te enseñaré de arte que me sale de mi plan Ayer perdiste vos en tinta normal Y por el ego que haces una funa por Instagram Cuidado que empiezo diciéndome Ayer perdiste En 6 anda y perdiste de mi Esa mierda me dijiste Luz vi, la luz vi Que bueno Vos practica y después vuelvo a inscribirte Inscribirte, inscribirte Me inscribo en todos lados Y la vez que me inscribo Te juro que soy zarpado El menor Yo un dementor En el Bronx Ahora te tiro mi cementor Peculiao Que buena es la métrica del menor Pero mi técnica es mejor Estétrica y del terror Uy, ¿qué te pasó? Yo no sé qué va con vos Si morís terrible, chico Y querís pescarte con vos No, yo miro todo el área periférica Y quizá mi energía es inética La tuya es inética Cayú, di tiempo Tiempo Este entrenamiento te falta Para ser mi métrica No, 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 no ¿Vas a ser tu métrica? Oye, mi hermano Te juro que soy calcor ¿Acaso tus métricas son del terror? Pero llega tu pesadilla Despiérteme, por favor Me di cuenta que este hueón estaba al lado Cayú Necesitaba ya pollo Porque eri un pollo culiao Guacho Ahora le gano el menor Que no importa el nombre Le hace caso al hermano mayor Yo en el recorrido Tengo rimas buenas Y no me cohibo Y vos me copias Pero del show no te convido Y recortando Dando récord Récord Te, te mate a vos Y deja hueco vivo Última, última El recorrido Tienes el récord Y dos rimas Copiaste, farsante Eres el recorrido Lo dejo a este hueco vivo Yo me... Mi estilo siempre sale Tiempo Tiempo La última Tiempo Casi con chatún Tiempo Ok Jurado En 3, 2, 1 Pasa el menor hermano Ok Aplausos para Bopla Y para Luffy Aplausos Hay que hacer los 3 minutos Hay que hacer los 3 minutos Pipe di algo Hermano Sabéis que Vean la DM Hermano